antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal telepatía peronista venimos a comunicar la utopía empecemos 17 completar el proceso yo no trabajaba solo tenía un equipo que me acompañaba desde la muerte de mi hermano fernando fue inseparable horacio maldonado que venía del nacionalismo era mi secretario chofer representante o lo que hiciera falta un tipo de primera que murió joven el segundo del salteño julio mera figueroa también precedente del nacionalismo pero que ya había sido abogado de varios sindicatos completaba el elenco más cercano huenceslao benítez araujo también nacionalista que había estado preso por su pertenencia a tacuara a los tres los quise mucho eran como hermanos conmigo cuando me hice cargo de la secretaría general invité a acompañarnos enrique graci suscini un querido amigo que se excusó porque no veía muy claro el proceso que se estaba dando en el peronismo era y es una persona muy apreciada en el nacionalismo y peronista de nacimiento hugo anzorregui me había ayudado desde mis primeros pasos en el peronismo y luego se incorporó con su gran capacidad política y a través de él llegaron eduardo seti y armando blasco dos economistas formados en la escuela de alfredo gómez morales además eduardo tenía una gran cercanía con antonio cafiero ese era el equipo permanente se sumaban mi amigo luis rivet que había sido director de azul y blanco y de una pluma de gran calidad especialmente para redactar discursos informes y declaraciones jorge bernetti un viejo amigo de fernando que si bien estaba en jaén me acompañó como jefe de prensa del movimiento y mario herrera también de jaén que era un muy buen periodista y un fino analista en determinado momento antonio cafiero me hizo notar que prácticamente de ese grupo salía casi todo lo que se producía en el movimiento y en la cgt de otra usina la otra usina era la que giraba en la órbita del doctor héctor cámpora encabezada por su hijo héctor su sobrino mario y el bebé rígui a los que se sumó miguel bonazo como jefe de prensa del frejuli a propósito de mi querido amigo y compañero mario herrera no puedo dejar de mencionar que fue asesinado por una banda militar poco después del 24 de marzo y que su mujer marité lo dio y su hija lucía herrera son como de la familia para nosotros aunque habíamos tomado posiciones distintas varios de los abogados del grupo que se creó en torno al juicio por el caso aramburu siguieron colaborando cuando los requería más allá de esas diferencias eduardo luis dualde y mario hernández eran mis amigos personales y muchas veces fueron asesores espontáneos con juicios atinados lo mismo debo decir de alicia eguren con la que me unía una ya larga amistad y tenía más allá de su tendencia a posiciones ultras ocurrencias que en ocasiones eran directamente geniales al general le causaban mucha gracia claro que prefería que fuera a la distancia también y para evitar que algunos señalamientos puntuales que hago a lo largo de estas líneas se tomen como un juicio de conjunto quiero destacar el papel central que cumplió el doctor cámpora en todo el proceso que llevó el regreso así como en la campaña electoral que culminó con las victorias del 11 de marzo y el 15 de abril de 1973 la lealtad total al general y el notable coraje cívico que desplegó en ese proceso lo hacen más que merecedor del recuerdo emocionado que me asalta al evocarlo por su parte el manejo político partidista sobre todo a nivel de la hora del pueblo y del frejuli fue de alto nivel allí fue acompañado por el excelente trabajo del beberri juicio general que no cambió que no cambio por observaciones puntuales que hago a lo largo de estas páginas volviendo a esa primera conversación con el general el 18 de noviembre en gaspar campos luego de desechar cualquier intento de retirarme me encargó a hablar con mi amigo facundo suárez que como ya dije había sido el primer radical en visitarlo en madrid con conocimiento de ricardo valvín y con el que había hecho una muy buena relación perón quería que en la reunión que se realizaría el 20 en el restaurante nino valvín dijese algo no hace falta que sea un pedido de perdón pero sí que sea algo sobre las bombas de 1953 y del 16 de junio de 1955 porque en los dos hechos hubo radicales notorios y nosotros estamos haciendo todos los acercamientos ayer me abracé con valvín y no parece haber mayor reciprocidad preparé prepare con suárez dos o tres frases posibles y vea que se puede obtener también me pidió que le avisara sobre las novedades antes de entrar al nino donde se iba a llevar a cabo la importante reunión del general con representantes de las otras fuerzas políticas para saber con qué se iba a encontrar facundo suárez estuvo como siempre muy amable y cercano pero me dijo que creía difícil que valvín pudiera decir algo me explicó con lujo de detalles la interna radical que estaba al rojo vivo con un crecimiento inesperado de los seguidores de raúl alfonsín quien capitalizaba todas las variantes gorilas que venían muy disconformes desde el inicio de la hora del pueblo me manifestó que los más duros eran los grupos de activistas universitarios que desde 1955 habían considerado la universidad como propia y veían con temor el crecimiento de sectores antirreformistas encabezados por el peronismo de todas maneras preparamos dos o tres frases más o menos genéricas que pudiera eventualmente decir valvín pero la mañana siguiente el lunes 20 de noviembre día de la reunión en nino facundo me avisó que no había logrado nada y yo pude transmitirle la información al general poco antes de ingresar al restaurante como ya dije el domingo 19 se había producido a partir de las 7 de la tarde la reunión perón valvín que ingresó por la casa del fondo en el jardín lo esperaba el general y se estrecharon en un fuerte abrazo luego atravesaron juntos el parque y se reunieron con tres o cuatro dirigentes de los otros partidos de la hora del pueblo en esa ocasión el general dijo por primera vez usted doctor valvín y yo representamos el 80 por ciento del país el 20 a las 6 de la tarde perón salió de su casa para trasladar trasladarse las 10 cuadras que lo separaban del restaurante nino fue la estrella absoluta de la reunión ésta transcurrió dentro de los carriles que esperábamos en el sentido de que fueron inútiles los intentos del doctor héctor cámpora por sacar una declaración de repudio a la cláusula proscriptiva la reforma de facto que establecía que para poder ser candidato había que residir en el país desde el 25 de agosto pero el solo hecho de que se hiciera la reunión era políticamente positivo y hubo un clima de gran cordialidad y trato deferente de todos hacia el general al salir pasada la medianoche luego de haber saludado desde un balcón a los miles de militantes que lo aclamaban sobre la avenida maipú de manera imprevista el general me indicó que lo acompañar en su auto para el breve recorrido hacia gaspar campos y vi que también iba a ir solano lima me sentí un poco incómodo porque esa era la reunión organizada por cámpora y me parecía adecuado que fuera él el distinguido por perón se lo dije pero me respondió que cámpora no seguiría en su auto el caso es que salimos con el general general y solano lima en el asiento trasero y yo al lado de juan esquer que conducía perón iba muy serio y en silencio comenté que la reunión iba siendo un éxito y él dijo que en efecto era un avance pero agregó yo le encargué al amigo solano una gestión similar a la suya y ya ven ni una palabra nosotros venimos tendiendo todos los gestos de pacificación y acercamiento hasta he abrazado a balbín y ellos no son capaces por sus problemas internos o por lo que sea de pedir perdón por las cosas atroces que han hecho contra el pueblo peronista entonces dirigiéndose a solano lima le contó sin entrar en detalles sobre la primera reunión que habíamos tenido en puerta de hierro y con las consideraciones que habíamos compartido sobre la violencia me apretó el brazo y me dijo aunque seamos tan distintos tan distintos seguiremos trabajando por la paz y la unión de los argentinos llegamos a gaspar campos y estuvo muy cálido con cámpora al que felicitó por la reunión y por los intentos de presionar por su candidatura solano se sumó a la felicitación y asimismo lo hizo de manera muy cálida la señora isabel yo también le hice lo felicité a cámpora y dirigiéndome al general le dije que además cámpora tenía un equipo de alto nivel para estas altas tratativas políticas mencioné al doctor riggi y a mario cámpora además de a héctor que estaba presente y al que perón trató con mucho afecto el general dijo llegamos hasta donde se pudo ahora tenemos que pensar en cómo seguir sin mi candidatura cuando ya nos retirábamos me citó para el sábado 25 a la mañana temprano esa reunión que fue a solas salvo por algunas apariciones de la señora isabel sería clave en los meses posteriores porque se trató de la planificación de todos los pasos siguientes una verdadera hoja de ruta del porvenir inmediato el sábado 25 a las 8 de la mañana llegué puntual a gaspar campos y compartí con un café con un café el final del desayuno del general y la señora dos veces se sentó lópez rega y las dos veces perón dejó de hablar y le encargó cosas menores luego pasamos a la zona que utilizaba como estudio y a lo largo de dos horas me expuso con mínimas observaciones de mi parte como veía la continuación del proceso político es difícil comprender desde hoy la profundidad y precisión del pensamiento del general estamos hablando de noviembre cuando lanús se decía ante los altos mandos cosas como que el proceso electoral pasa por un acuerdo previo y todo parecía estar por jugarse éramos conscientes de que por el regreso habíamos obtenido una clara victoria pero ésta era todavía precaria y no se podían cometer errores perón dijo que él se iría en unas tres semanas a paraguay perú y si no se sentía cansado también china mientras tanto teníamos que cubrir todas las candidaturas empezando por la de presidente tema que dejó para una conversación posterior y siguiendo con todas las demás provincias provincia por provincia en esta materia me encargó que en los siguientes 15 días tuviera un informe de cada provincia y que si era necesario enviar a alguien de mi confianza a cada una precisábamos tener en lo posible tres opciones de candidatos a gobernador y una idea clara de los grupos existentes para tratar de no dejar a nadie afuera dijo que podía utilizar la palabra veedores que él había empleado para esos enviados me alertó acerca de las maniobras que con seguridad iba a intentar el gobierno para que no llegáramos a presentar candidatos y del peligro de los enfrentamientos internos que también iban a ser estimulados desde afuera me dijo que mi falta de pertenencia a algún grupo era conocida así como la estrecha relación que tenía con él lo que sumado al buen grupo de colaboradores con que yo contaba me sorprendió el conocimiento que tenía de muchos de ellos aseguraba el éxito de esta tarea dijo que el gobierno iba a poner todos los obstáculos posibles y teníamos que estar prevenidos pero ya no veía que pudieran detener el avance querido doctor como les dije a usted y a ruchi cuando bajé del avión nosotros ya hemos triunfado cuando tuviéramos el candidato definido había que hacer algunas precisiones pero en general debíamos pensar en una campaña corta con actos cortos que evitarán enfrentamientos entre sectores había que dar mensajes muy pacíficos de los candidatos manteniendo la presión con la participación participación mía y de algunos de los compañeros de la juventud también me parecía que le parecía importante que galimberti participara pero que había que cuidar que no lo procesaran porque tenía información que se demostró acertada de que iban contra él en cuanto a los candidatos lo que dijeran y los compromisos que asumieran había que tomar precauciones él había sostenido una larga conversación con jorge antonio y lo vio preocupado por la evolución que iba notando en la juventud hacia posiciones cada vez más radicalizadas en lo ideológico y cada vez más fierreras me pidió que estuviéramos atento que estuviera atento al fenómeno y sobre todo que evitar enfrentamientos con el sindicalismo porque los dos sectores eran indispensables me preguntó varias veces cómo veía este tema le dije como siempre hacía lo que realmente pensaba había un espíritu de época que tendía a esa radicalización y la realización de acciones conjuntas de los grupos armados en el caso de montoneros con la far era algo más profundo en las que las posiciones marxistas se iban imponiendo sobre concepciones más imprecisas sobre compañeros de baja formación política algo que yo percibía como un peligro concreto por otra parte lo que estaba pasando con el grupo de galimberti en el que cada día había alguna incorporación a montoneros mostraba la fuerza de atracción que ejercía sobre muchos compañeros el general dijo que él lo veía como un peligro pero que creía que cuando estuviera en la argentina y todos en la legalidad iba a poder encauzarlos sólo me indicó de manera muy insistente que tenía que evitar que galimberti fuera absorbido por los sectores más radicalizados yo creo que nuestro amigo ha sido tan importante como todos los demás juntos en este proceso con bastante detalle me contó algunas providencias que había ido tomando para evitar que la cuestión se fuera de las manos y dijo como se me fue con cook y alicia eguren y allí supe por primera vez de la existencia de un canal absolutamente privado y directo que mantenía con fidel castro dijo un amigo de toda mi confianza que también sé que ha hecho buena relación con usted es mi vínculo con cuba manuel urriza conversé con él converse con él y que le cuente de sus viajes y dígale que yo se lo comenté con la relación estrecha con fidel castro a través de urriza el comercio con cuba rompiendo el bloqueo y del cual ya había hablado con helvart en aquel entonces más su ascendiente sobre los compañeros jóvenes el general creía que se conjuraría el peligro pero me insistió en que contuviera a galimberti sobre este aspecto dijo que era muy importante ir pensando y eso me lo encargaba en una reorganización del movimiento con una rama juvenil democratizada que fuera el espacio de actuación de los muchachos que estaban en la acción directa y había que darles un cauce político de la misma manera había que estimular su participación en el partido mediante el proceso de afiliación masiva había que evitar que la rama juvenil interfiriera con la sindical y viceversa y estimular que quedara para el ámbito partidario la definición de las líneas dominantes en elecciones internas me remarcó que había tomado de mí en una conversación que habíamos tenido en madrid en abril o mayo que era inadecuado que la juventud llamara traidores a los sindicalistas y estos infiltrados a los jóvenes me dijo es muy bueno eso que usted dice de que las diferencias tienen que quedar en el terreno político y que si se ponen esos calificativos entramos en diferencias morales que son insalvables de la misma manera consideró muy importante que en la reorganización del movimiento se utilizara con criterio moderno lo que había sido la escuela superior peronista para tener los márgenes flexibles pero márgenes al fin de la concepción justicialista así se queda tranquilo su amigo Sánchez Sorondo bromeó recordando la recomendación de aquel de no inclinarse hacia la izquierda yo había llevado un documento preparado con la participación de Hugo Anzorregui Eduardo Setti y Luis Ribet que le había comentado a Antonio Cafiero sobre la reorganización en general y sobre la escuela superior peronista en particular el general lo miró con detenimiento y lo aprobó en sus líneas generales dejando las precisiones para más adelante en esa reunión también me preguntó cómo pensaba yo que debía manejarse la posibilidad de una amnistía le transmití la opinión generalizada de que tendría que haber una amnistía amplia y que eso debía votarse con acuerdo de todas las fuerzas políticas mi opinión agregué es que tiene que haber algún mecanismo de solicitud de inclusión en la ley con algún tipo de compromiso de dejar las armas o al menos de no participación en nuevos actos de violencia si nuestra posición era que la violencia de arriba provoca la violencia de abajo no había motivo para que no se hiciera esto el general estuvo totalmente de acuerdo pero agregó que veía difícil la instrumentación del asunto y que la presión iba a ser muy fuerte le dije que mi opinión era compartida por muchos compañeros ya que sería absurdo dejar en libertad a personas que al día siguiente iban a volver a las mismas acciones para el general eso sería absurdo pero me advirtió que casi todas las informaciones eran en el sentido de que los grupos no pensaban desmovilizarse y veían las elecciones como un paso más en la lucha no como un objetivo final lo que le parecía importante era que el grueso de los jóvenes se encauzara para presionar a los restantes a algún tipo de tregua con los peronistas él creía que no iba a tener problemas en encauzarlos es indudable que en este punto perón sobreestimaba sus posibilidades hablamos de helvar me dijo que continuaba intentando que se reuniera con la anuncia y que tenía la información de muy buena fuente de que el 17 de noviembre helvar quiso llevar a la anuncia eseiza para que lo esperara a la llegada del avión y se saludaran helvar le dijo a la anuncia que era una maniobra con el 50 por ciento de posibilidades de realizarse y la anuncia le contestó con un chiste si 50 por ciento de posibilidades de que me maten los peronistas en eseiza y otro 50 por ciento de que me maten mis camaradas cuando vuelva en cuanto a la constitución teníamos que ir midiéndolo porque podía generar inquietudes entre militares y radicales pero también había que pulir detalles para tenerlo listo en el momento oportuno desde los primeros encuentros en madrid yo había coincidido con el general en la idea de la absoluta nulidad de todo el entramado constitucional montado a partir del bando militar de 1956 que derogó la constitución nacional y que está y que esta situación tenía que ser corregida uno de los deseos más grandes de perón era la devolución del grado militar pero no de cualquier manera me dijo que apenas hubiera diputados y senadores nuestros entrando a las cámaras todos iban a querer presentar proyectos para esa devolución se hiciera efectiva pero él no quería la intervención de ninguna instancia que no fuera la militar otro de sus deseos era el regreso definitivo al país y una tercera presidencia entonces cuando hablamos de eso le repetí lo que le había dicho en puerta de hierro el proceso termina con usted de presidente en el balcón y de uniforme esa es la unidad nacional el general se rió el gran tema acerca de cómo resolver la presidencia en el regreso del peronismo lo conversé por primera vez con perón en puerta de hierro en enero de 1972 en esa ocasión le dije que yo creía que las condiciones para su regreso se iban a completar en los próximos meses durante ese año pero también que producido su regreso se habría obtenido la victoria que abriría un proceso cuya propia dinámica lo llevaría necesariamente a la presidencia de la nación me parecía evidente que era impensable su regreso y permanencia en la argentina con cualquier peronista en la presidencia que no fuese él luego de algunas frases generales respecto de cierto papel de su liderazgo en el proceso aceptó que esa disociación de poder real y poder formal no era muy apropiada entonces volví a decirle aquello que habíamos hablado sobre su salud y cuáles podrían ser las consecuencias de asumir el liderazgo en esa argentina atravesada por conflictos y tensiones máximas volví a ser crudo con él como en la primera conversación ya que las especulaciones de entonces se habían corroborado con creces pero no modificó sus argumentos estaba decidido a saldar lo que consideraba una deuda con el pueblo argentino el tema no volvió a ser conversado hasta su llegada a buenos aires el 17 de noviembre pero la preparación de la reunión del restaurante nino apareció otra vez cámpora consideraba que el objetivo central de esa reunión era obtener una declaración de todos los partidos contra la cláusula prescriptiva del 26 de agosto que establecía esa fecha como obligatoria para residir en el país si se quería ser candidato yo creía que era un objetivo imposible porque el centro del plan de lanuse manejado por el ministro arturo morroy y ricardo valvín era forzar a que nosotros no pudiéramos llevar la candidatura de general con lo cual no llegaríamos al 50 por ciento de los votos y allí se forzaría una segunda vuelta en la que el antiperonismo reunido nos derrotaría sobre esta ilusión se basaba el avance del proceso para consolidar esta posición hubo una larga reunión de lanuse con todos los oficiales del ejército con mando de tropas que se realizó el 23 de noviembre en el comando de palermo tuvimos buena información de todo lo tratado que entregamos al general al terminar lanuse declaró que el camino a las urnas pasa por un acuerdo previo y reiteró que no había posibilidad alguna de retorno al pasado ni de restauraciones de ninguna especie ese mismo día el 25 de noviembre el general realizó su primera conferencia de prensa en el país fundamentalmente con la prensa extranjera otra vez en el restaurante nino lo acompañamos a su derecha cámpora y yo y a su izquierda lópez rega y jorge oscinde dos presencias que con esa relevancia causaron sorpresa sobre todo para quienes desconocían la audacia sin límites de lópez fue muy firme y ridiculizó las declaraciones de lanuse del día anterior qué sentido tiene un proceso electoral si tiene que pasar por un acuerdo previo se preguntó y se extendió en otras referencias que demostraban su conocimiento de la reunión de la reunión de la nuse y cerró con su conocida referencia a su condición de ciudadano del paraguay y general del ejército más glorioso del continente lanuse reaccionó con radiogramas muy agresivos contra perón y en nuevas declaraciones en los cuarteles de mar del plata dijo una última reflexión respecto de perón este señor podrá ser o hacer pretender hacer cualquier cosa menos presidente de la república el domingo 26 de noviembre se celebraron las elecciones internas en el radicalismo el doctor ricardo valvín obtuvo 113 mil 163 votos mientras que el doctor ricardo alfonsín 73 mil 87 una elección exitosa para valvín pero que constituía un impedimento fuerte para profundizar la política de alianza con el peronismo así lo analizamos esa noche en una reunión realizada en gaspar campos y presidida por el general de la que participamos cámpora rucci lorenzo miguel jorge tallana y yo era evidente que el juego del radicalismo era ir a elecciones en las condiciones establecidas su participación en la hora del pueblo había sido de gran utilidad para terminar de enterrar el gan que tenía como eje la candidatura de lanuse cuando los hechos sobre todo el regreso del general hicieron imposible esa candidatura de hecho los intereses del radicalismo coincidían con los del gobierno no por nada el juego era dirigido por el doctor morroy este esquema era simple con la cláusula del 25 de agosto sacar del juego al general y con la necesidad de alcanzar el 50 por ciento de la votación para ser presidente se especulaba que no llegaría a ese porcentaje ningún otro candidato lo que llevaría a una segunda vuelta donde podría darse la unidad de todos contra el candidato peronista ya será valvín presidente en esa reunión de dirigentes del movimiento con el general analizamos acciones complementarias como estimular la formación de un frente de centro izquierda que finalmente sería la alianza popular revolucionaria con la fórmula alén de sueldo también intentaríamos sacarle votos a la candidatura de francisco manrique que acaba de hacer desde el ministerio de bienestar social a su cargo una política de actualización de haberes jubilatorios que había ganado la simpatía de mucha gente mayor los analistas políticos cercanos al gobierno y al radicalismo estimaban que el peronismo sin el general de candidato estaría en los alrededores del 40 por ciento con lo que la maniobra parecía contar con buenas posibilidades de éxito esto era lo que difundían lanuse y sus incondicionales en el ejército y en el mismo sentido informaban a sus cancillerías los expertos de la cia acreditados en buenos aires años más tarde estos informes se publicaron y en el momento de la campaña le asignaban a cámpora entre el 42 y el 46 por ciento y